Amigos, nos encontramos en el Automundo y bueno, con más personalidad, acá con Fernando Salinas de Bike. Cuéntenos primero un poco, para que la gente sepa de la marca, un poco de la historia de esta gran marca. Bienvenido. Perfecto, un gusto. Estamos en nuestro stand de Bike, una marca con más de 65 años de experiencia fabricando vehículos de excelente calidad, tecnología y durabilidad. En esta ocasión, es importante indicarles que Bike es una de las 500 empresas más grandes del mundo, la única marca china que ha participado en el Rally Dakar, justamente por esa confiabilidad. Fabricante de todos los Mercedes-Benz que se hacen en China, como grupo, y realmente todo esto hace que nosotros ofrezcamos al cliente vehículos de excelente calidad y tecnología. Incluso para que la gente tenga la confianza, porque mucha gente dice, marca china quizás no hay tanto respaldo de años, pero acá vemos la historia también que ha tenido la marca. Es correcto, ustedes deben saber que actualmente China es el mayor fabricante de vehículos a nivel mundial. Para que tenga una referencia, el año anterior China fabricó 30 millones de vehículos y Estados Unidos 10 millones de vehículos. Entonces, actualmente China le está triplicando la producción a Estados Unidos y en función de esto, con excelentes vehículos, realmente mucha calidad, mucha tecnología, mucha investigación y desarrollo. De hecho, Bike ha invertido más de 2.2 billones de dólares en investigación y desarrollo para obviamente lograr los mejores acabados, el mejor equipamiento y la mejor experiencia de conducción para nuestros clientes. Inclusive por ahí, ¿qué es lo que se ofrece aparte de innovaciones como menciona? ¿Por qué hoy la gente ya quiere un carro tecnológico, un carro que casi casi sea autónomo? Es correcto, en ese sentido Bike tiene mucha tecnología. Nosotros tenemos un portafolio muy importante de 2 SUVs y un sedán. Tenemos el X55 que está a nuestras espaldas. Este vehículo, por ejemplo, tiene 5 asistencias de conducción, tiene la capacidad de parquearse solo, tiene asistente de cambio de carril, tiene asistente de colisión frontal. Entonces, realmente es un vehículo increíble para el manejo de toda la familia. Y adicionalmente, es importante indicar que este modelo tiene un motor de 1.500 centímetros cúbicos, 188 caballos de fuerza y 305 de torque. ¿En qué se resume esto para el consumidor? Una experiencia de manejo súper emocionante porque va de 0 a 100 en 7.8 segundos. Tenemos realmente tecnología de punta en nuestro X55 y en todos nuestros modelos. Y en cuanto a precios, ¿cómo está? Porque acá también en el automundo algunas promociones se tienen para toda la gente que viene a visitarlo. Por supuesto, todas las marcas desarrollamos nuestra estrategia comercial con algunas promociones importantes para que los clientes aprovechen hasta este domingo. Porque realmente tenemos beneficios muy especiales que pueden ir hasta los 4.000 dólares por feria. Porque obviamente el día lunes, si ya no han hecho su reserva, volvemos a los precios habituales. Incluso ya no pueden encontrar ya porque acá la gente se está acercando cada vez más y llevándose todos los vehículos que encuentran. Exactamente. En el mes de agosto ha generado mucha expectativa aquí en Quito el automundo. Y en función de eso, muchos clientes están viniendo para aprovechar todos los beneficios de feria que nosotros tenemos con Bay y Fotón. Que es importante indicarles, tiene el respaldo de Automotores de Anexos. Que es una empresa, es una industria automotriz realmente con más de 60 años de experiencia en el mercado automotriz ecuatoriano. Por último, su mensaje a la gente, a la que se desita acá, ¿no? Al automundo. Porque así también ayuda a que este sector de la economía de nuestro país siga mejorando. Exactamente. La industria automotriz realmente es muy importante para la economía nacional. Y qué mejor nosotros poder dar las mejores experiencias de conducción a nuestros clientes, hacer familias felices. Porque con el X55, que es un SUV espectacular, el X35, que es un SUV familiar y el U5, que es un auto sumamente elegante, realmente tenemos todo lo que el cliente necesita para vivir la mejor experiencia de conducción. Así que les esperamos en el segundo piso, en nuestro stand de Bay y Fotón, para poderles entregar la mejor asesoría. Tenemos planes de financiamiento a medida y realmente los mejores beneficios. Gracias.